Hola, buenas, bienvenidos al canal Ya por fin es viernes Váyanse por una cervecita Un cafecito Un agua, lo que tomen Para que puedan disfrutar mejor este video Y bueno, en esta ocasión Vamos a hacer otro dibujillo de Loki y Silvi ¿Vale? No olviden suscribirse al canal, por favor Compartir, déjenme su like Sus comentarios Todos lo que quieran Y vamos a comenzarle A también resumen del Capítulo 4 de Loki ¿Vale? Chequenlo ¿Qué pedo, qué pedo bandita? Bienvenidos nuevamente a este su show favorito Su show Narrado por Su servilleta, su tío Pollo Aquí nuevamente Estamos en The Pollo Spacey Show Y como se puedan darme cuenta Vamos a dibujar otra vez Así que por su hoja Y su lápiz Ya da que quieren usar No, bueno Vamos a comenzarle Vamos a haceros nuevamente A Loki A Loki Y a Silvi ¿Por qué? Porque acabamos de ver el capítulo 4 Si no lo han visto Vayan a saberlo De una vez Y se regresan para acá Para que no les explique nada Pues aquí vamos a hablar un poco de lo que fue este capítulo Que me parece que ha sido el mejor de la serie hasta ahorita Creo que a todos nos dejó con un hype bastante alto Bueno 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 chicos Síntense Relájense Y comencemos Después Con este dibujillo Y es banda Bueno pues este Este capítulo Este capítulo 4 ¿Qué más le pasa? Se comienza Con Silvi En Asgard Está siendo niña Obviamente Y ahí está jugando Con sus caballitos Un chingón Toda madre Y huevos Llega la TVA por ella Y ya se la llevan Sin explicarle por qué O qué pedo Se la llevan Y obviamente Se le borran su realidad Acostumbran esto De la TVA Se lo lleva La mismísima Jueza La Rabona La vieja Que ya es oleada Por todo Con su razón La madre La Rabona La neta La pasada Y le lanza Y bueno La lleva ahí A juzgar a esta Silvi Pero En descuido Esta logra Escapó Y bueno Ya comienza Otro episodio Donde nos habíamos quedado Última vez Que se ha caído En este planeta Donde Está Destruido Una de sus lunas Y ahí están Los que nos habíamos quedado Bueno y como era de esperarse Pues Ahí están Loki Silvi Perdón Y llega la Que los encontró Que pues Moby ya sabía Donde Donde podrían estar Escondidos Ya he explicado Cómo se escondía Hasta así En lugares apocalípticos Y ya los Los rescatan Y los arrestan Claro está Que son fugitivos Y ya se los llevan Así ponen Mucha seguridad Que a Loki Porque pues La consideran Mucho más peligrosa Lo que Loki Dice que él Se merece Es como La misma seguridad ¿No? Que lo traten igual Pero pues no El Mobius Obviamente Está muy bien ojo con él Es un culero Un mal amigo Y Ya se llevan a Loki Y en La plática De acá con el Mobius Loki le intenta explicar De lo que se enteró ¿No? De lo que Silvi le dijo Que todos los de la TVA En realidad son variantes Y que él también Es una variante Pero Este Mobius Lo considera esto Como Patadas de ahogado Y Lo manda encerrar A uno de los recuerdos De Loki Ahí en sus recuerdos Ya Es como un castigo Donde una escardiana Que no recuerdo Como se llama Que no sale Desde Thor 2 Me parece Este Le mete una madriz A Loki ¿No? Porque Loki La había jugado Y bueno Ya Ya Les decía Lo que estaba encerrado Con las guardianas Creo que se cortó Pero bueno Nos quedamos Y La gente Esta La morenita De aquí Se me parece Empieza a dudar De esto Bueno Ya le muestra Ya le muestra Así Como Es que Estas variantes Bueno Son variantes En realidad No son Gente creada Por La TVA Como se decía Y ya Este Como Mobius Dudo Es Con investigar Más Y Descubre Que No le está mintiendo Y ya Va para ayudarlo A sacarlo De la prisión Pero Chinge Les cacha La pincha La mona Rabona Esta vieja Loca Les cacha Y Sin más Que se chingan Al Mobius Todos así De No mames Que el Mobius Es que Chido Su personaje Ya lo empezamos A querer Pero Pues al final Te muestran Que posiblemente Puede que Este vivo No lo sé Pero bueno Ya se llevan A Loki Y a Silvia Del tribunal De estos Cabrones Para Obviamente Pusearlos No Obviamente Eliminarlos Una vez por todas Ah Entonces Esto es una pequeña Mención Al parecer Rocky Se enamoró De Silvia O sea Del pesimista Tan narcisista Es Le dice Un novio Que se enamoró Pero bueno No tiene nada Es malo Yo también Me enamoraría De él mismo Pero bueno Es algo Algo extraño Y algo cagado Te enamoras De una variante Tuya De otra realidad Y bueno Ya los llevan Sirvele A la Ramona La Rapona Porque se la Llevo De chiquita Y la Ramona Muy Muy mamonamente Le recuerda Que ya Le dice Que ya Ni siquiera Se acuerda Y bueno Ya están ahí Y ya los van A eliminar Y en eso Llega La A esta gente De 15 Y los ayudan Les manda Una espada Para que Te lo importan Los agentes Y pum 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 Chiqui y su madre Ya se armó Y ganan Los loki Pero Y loki Ya le va a decir A sirve Que la ama Huevos Que la chingada Gabona Lo hace desaparecer Lo mata Prácticamente Y bueno Sirve Encabronada Ah pero pues antes 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 Que eso Que se dan cuenta De que Estos Los jueces Del tiempo Son simplemente Tichos Robos Porque La sirve Le cortó La creza Una Y es un robot Y bueno Ya como les decía Ya loki Se lo chingaron Y sirve Y se madre A la rabona Y le dice Que ahora si Está muy encabronada Y que le va a contar Le tiene que contar Odo Y en eso Acaba el capítulo Pero Hay un eje De ese Más Chingotisima Prostcredit Y ya lo chingaron Y ya en la Muchísima escena Por créditos Se nos muestra Nuevamente A Loki Y se despierta Dicen Y son nada más Y nada más Y nada menos Otras variantes Sale por fin Tich Loki Un loki negro Que va con un martillo Al parecer Como de Thor El viejo Loki O el classic Loki Que sale con Con este Y está todo cagado Como Como cosplay Chapilla Y el más extraño De todos Es este Un cocodrilo Con los cuernitos De Loki Lo que te da Entende que Tal vez Si te Es una variante Lo está cargando El niño Loki O tal vez A su mascota No lo sabe Y en eso Ahora si Acaba este Fabuloso capítulo Que la verdad Está muy Muy chingón Si no lo han visto Están sin saberlo Porque si Si vale Mucho la pena Y acuérdense Que ya Solo faltan Dos Y bueno Hasta aquí Lo dejamos Espero el video Les haya gustado Si es así Cúbanse Compartan Y déjenme Un like No sean Que leyes Samara Vanita Pecillos De polluelos Nos vemos En el próximo video Y espero Les haya gustado Como creo Este dibujo Y por lo que estoy viendo Creo que se repiten En el final Unos video Pero bueno Ya así Que se quede Esquilísimo Un poco Segundo Y sirvió para Dejarles Un saludillo Nos vemos Peñuelos Adiós Un saludo Gracias por ver el video.